¿Cómo se ha logrado solucionar la decisión de los países de las Américas? La verdad absoluta no existe, nosotros pensamos que cualquier solución que se pueda dar a un problema tiene que ver con el contexto, la política, el lugar, el momento, la economía del país, o sea, pensamos que lo más enriquecedor es poder contar la experiencia y contar los problemas y cómo se abordaron, porque eso da ideas o da elementos a otros países para poder abordar a lo mejor un problema enfocando de otra forma, enfocarlo de otra forma. Bueno, el principal problema es la incorporación de la tecnología, o sea, ese es un tema. Otro problema es la incorporación de recursos humanos, o sea, tenemos un contexto donde los jóvenes son distintos y las aspiraciones de los jóvenes son distintas a las que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, entonces los servicios tienen que estar a la altura de las exigencias de los jóvenes cuando se incorporan a los servicios. Eso implica tecnología, innovación, formas diferentes de gestionar, o sea, hay todo un cúmulo de cosas que son importantes que sean incorporadas por los servicios. Y hay un problema que no podemos dejar de lado que es las revisiones normativas que tenemos, porque los mercados van mucho más rápido que los estados en materia de innovación normativa y hay que estar atentos a todo ese tipo de cosas. Nosotros hemos observado muchas veces que tenemos compañeros que dicen, gestores, digamos, mantos medios que dicen, no, el problema es que los jóvenes no tienen el mismo compromiso que tenían los jóvenes antes. Yo digo, lo que hemos visto es que los jóvenes se aburren con las formas viejas de gestionar. Entonces se van. Nosotros teníamos miedo de abandonar un lugar porque decían, no, nos vamos a quedar sin trabajo, es importante, qué sé yo. Los jóvenes se van. Entonces ahí tenemos que modernizar, no solamente el servicio, sino las cabezas de las gestiones y cómo incorporarlos. Bueno, en materia de fiebre astosa, Argentina ha estado cooperando siempre cuando hay alguna solicitud de cooperación, no solamente dentro de, digamos, de América del Sur o en el hemisferio, sino también en otras regiones. Entonces, vos habías comentado algo, nosotros tenemos un área libre sin vacunación de fiebre astosa, un área libre con vacunación y pensamos que vamos a seguir vacunando. Porque cuando tenemos enfermedades para los seres humanos, pensamos que la vacuna es una herramienta, para nosotros la vacuna es una herramienta. Por lo tanto, si vos sos libre de fiebre astosa con vacunación, sos libre de fiebre astosa. De la misma manera que cuando uno es niño, vacunas a tu hijo contra la poliomielitis. Entonces, la decisión que hemos tomado es que vamos a seguir vacunando. Más allá que el estatus ha mejorado muchísimo, pero visualizamos a la vacuna como una herramienta más dentro de las opciones. Puede ser un área libre, puede ser un área donde vos usás la seguridad tuya, te la da la vacunación. Y eso es lo que estamos haciendo. La cooperación horizontal, digamos, es fundamental. Nosotros muchas veces participamos en la cooperación sur-sur, otras veces participamos en cooperaciones bilaterales o cooperaciones multilaterales. Siempre con la experiencia que hemos tenido y que hemos desarrollado. Pero, digamos, me parece que esas cosas que son técnicas, eminentemente técnicas, son importantes. Pero después, los temas relacionados con la gestión, cómo gestionar y cómo decidir, son también importantes. Porque hacen a que luego sea exitoso la solución técnica que podés estar transmitiendo. Uno, cuando aborda un problema y trata de encontrar una solución, lo hace con el problema diario que tiene, con el contexto diario que tiene. Entonces, de pronto, vos pensás que hay una sola solución, que hay una sola opción, y resulta que hay otro país al lado tuyo que encontró opciones diferentes y que fueron más exitosas. Entonces, estos espacios que brinda el ICA sirven justamente para eso, para abrir la mente y encontrar opciones a los problemas.